¿Qué es el proceso de construcción colectiva? Las rionegrinas y los rionegrinos en igualdad, en justicia social y también en un sistema educativo que se desarrolla y acompaña un modelo de desarrollo social y productivo que necesita nuestra provincia y nuestro país. Usted enumeró puntualmente distintas incorporaciones que se hacen a la nueva ley, ¿podría enumerarlas? Sí, sí, hay incorporaciones que consagran derechos y garantías que son producto de la Argentina de estos últimos años, derecho a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, derecho a la educación sexual y además incorpora como contenidos nuevas temáticas, en educación y derechos humanos, en educación ambiental, en educación sexual integral, como decía, en interculturalidad y reconocimiento de nuestros pueblos originarios, de nuestros acervos culturales, de nuestra tradición y también de la diversidad y la necesidad de reconocimiento de lo diverso, de lo distinto que tenemos también en nuestra sociedad. La ley también incorpora nuevas modalidades al sistema educativo, la modalidad de educación intercultural bilingüe, la modalidad de educación especial, educación técnica, que ya venían, pero también incorpora la educación en contextos de encierro, la educación domiciliaria y hospitalaria, la educación artística también, que es otra nueva modalidad que establecemos en el sistema educativo. Bueno, son nuevas modalidades dentro de un sistema educativo común, dentro de un sistema educativo que pretende enseñar todo a todos y pretende también cambiar el paradigma de que nuestra escuela secundaria no la terminen, solo algunos de las que la empiezan. Queremos que hoy los chiquitos que tienen 3 o 4 años, con esta ley, dentro de 15 años, todos terminen la escuela secundaria. Creo que fue participativo en términos de democracia de los distintos sujetos sociales, padres, madres, estudiantes, docentes participaron de esto. También de la geografía de la provincia, en todas las regiones se hicieron los foros, participaron intendentes, organizaciones comunitarias, barriales. También en términos de representación, participaron sectores de la educación privada, de las organizaciones no gubernamentales, de las escuelas comunitarias o cooperativas. Participaron sindicatos, empresas, distintos sectores de la comunidad. Y también la pluralidad de la propia democracia rionegrina y de la propia composición política y legislativa de la provincia, que hicieron críticas, hicieron aportes, pero buscamos entre todo construir la síntesis que nos marque, como decía, una política pública, una política de Estado.